¡Suscríbete y activa la campanita! Esta noche es el gran carnaval del bosque. En la casa de la familia Oso, todos preparan sus disfraces. Papá Oso se ve impresionante con su disfraz de gran lobo feroz. Mamá Osa está acabando de coser su disfraz de bella durmiente. ¿Y tú, Osito? Yo me disfrazaré de risitos de oso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Farfulla Papá Oso. ¿Risitos de oso? ¿Con una falda rosa y coletas rubias? No, 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 no. ¿No prefieres disfrazarte de otra cosa? ¿De valiente caballero con una armadura y una gran espada? No, yo quiero disfrazarme de risitos de oso. Dice Osito. ¿Y de ogro terrible? ¿Con botas y un gran cuchillo? No, yo quiero disfrazarme de risitos de oso. Insiste Osito. ¿Y por qué no de cerdito astuto? ¿Con un peto y una bonita paleta de albañil? No, no, no. Yo quiero disfrazarme de risitos de oso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Se enfada Papá Oso. ¿Risitos de oso? ¿Con una falda rosa y coletas rubias? ¡Eso no puede ser! ¿Pero por qué no? Pregunta Osito. ¿Sí? ¿Por qué no? Pregunta Mamá Osa. Pues porque eres un oso. Y un oso de verdad no lleva faldas rosas ni coletas rubias. Eso es para las niñas, las ositas, las señoritas, las señorositas. Toca en la puerta. ¿Tienes algo en contra de las faldas y las coletas? Pregunta de repente una voz grave. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Farfulla Papá Oso. Yo nada de nada. ¿Estás seguro? Gruñe el lobo feroz disfrazado de caperucita lobo. ¡Segurísimo! ¡Las faldas y las coletas me encantan! ¿De verdad? Pregunta Mamá Osa encantada. Si quieres, peluchito mío, tengo un disfraz precioso para ti. Y esa noche, Papá Oso fue el más guapo de todo el carnaval, con su disfraz de cenicentoso. Seguramente, Papá Oso ha aprendido que la ropa y los colores no tienen género. Socialmente, cuando hablamos de género, hablamos de las cosas que diferencian a los niños, a las niñas, o a los hombres y a las mujeres, por ejemplo. Estas cosas son las ideas de cómo deben ser y comportarse. Estas ideas dependen de cada cultura y las vamos aprendiendo e interiorizando a lo largo de nuestra vida. Las aprendemos en nuestra casa, en la escuela, de la televisión, de los videos que vemos en YouTube y en muchos otros espacios. Como vimos en el cuento, Papá Oso se disfrazaría de un lobo feroz, porque desde que era un osito, ha aprendido que debe presentarse como fuerte y capaz. Por otro lado, vimos que Mamá Osa se disfrazaría de bella durmiente, porque desde que era una osita, se le celebró que era bella y paciente. Lo mismo pasa con los niños y las niñas. Si una vez han ido a un baby shower, quizá notaron que si quien va a nacer es niña, la decoración de toda la fiesta es color rosado. Y si es niño, la decoración de la fiesta es azul, porque las personas adultas aprendieron que el azul debería ser para los niños y el rosado para las niñas. Y es así cuando aún ya ha nacido esa personita y ya se le ha asignado un color. ¿Y con qué se va a vestir? ¿Cómo se cortará el cabello? ¿Con qué va a jugar? ¿A qué se puede dedicar cuando sea grande? La modificación de estas ideas, como el caso de Osito, quien quiso disfrazarse de ricitos de oso, genera diferentes reacciones, como la de Papa Oso, quien se molestó porque su hijo quería vestirse con una falda rosa y coletas, porque él aprendió que esas cosas son para niñas, y que los niños, en cambio, deberían ser caballeros o monstruos siempre dispuestos a pelear y defenderse. Por otro lado, estaba Mama Osa y el lobo, quienes fueron más comprensivos, pues entendían que un disfraz no afectaría negativamente a Osito. Aprendimos que las niñas juegan con muñecas a la casita, con trastecitos, les regalan peluches tiernos, maquillaje, mini escobas, ven películas de princesas, no pueden jugar en la calle, y menos hasta muy tarde, no pueden trepar a los árboles porque se podrían lastimar, se quedan en casa y ayudan a Mama en las tareas del hogar, para que vayan aprendiendo. Por otro lado, a los niños se les suele regalar carros a control remoto, drones, consolas de videojuegos, balones de fútbol, muchos pueden jugar en la calle e incluso hasta muy tarde. En la escuela, utilizan casi todo el patio, o las canchas, jugando fútbol u otra cosa, es decir, ellos parecen tener más libertad. Son estas ideas las que Osito, Mama Osa y el Lobo cuestionan, porque saben que de este modo se genera desigualdad entre los niños y las niñas, creando la falsa idea de que las niñas solo por ser niñas son más frágiles y tiernas, y los niños solo por ser niños son más fuertes y violentos. Esta falsa idea suele acompañarnos a lo largo de nuestra vida y la reproducimos. Y es esta desigualdad esto que limita a las niñas y a las mujeres la raíz de la violencia de género. Es importante saber que todas estas ideas de cómo debemos ser o no, no las traemos al nacer. Las aprendemos, y por ende, ahora podemos desaprenderlas y reaprender que los colores son solo colores, y la ropa solo es ropa, y los juguetes son solo juguetes, que las niñas pueden usar el cabello corto y los niños el cabello largo, que los niños pueden jugar a la casita y las niñas a las luchitas. No, no es que debamos obligar a los niños a jugar con muñecas o a las niñas a jugar al fútbol, sino permitir que decidan ellos y ellas qué quieren hacer, no regalar solo muñecas y trastecitos a las niñas, No pasará nada malo si le regalan un helicóptero, carros, un balón de fútbol a una niña. Tampoco pasará nada malo si regalan a un niño trastecitos, al contrario, les haremos seres humanos funcionales e independientes. Ahora, gracias a que hay muchas personas luchando por reducir y eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, las niñas y los niños tienen más opciones. Nacer niño o niña no debe imponernos un destino, porque es cada niño y cada niña dueño y dueña de su cuerpo, y solo es él o ella quien debe decidir qué hacer con él y con su vida. La sociedad no debe mandar en nuestros cuerpos. En el caso de las niñas, casarse y ser mamá cuando sean más grandes es solo una opción más, como lo es ser piloto de aviones, escritora, presidenta de la república, ingeniera en sistemas, agricultora, astronauta, y así tiene todo un mundo de posibilidades, igualmente a los niños. Así que debemos demostrarle a nuestras familias, amigas, amigos y a los y las adultas que las niñas podemos hacer todo lo que hace un niño y más. Todas y todos tenemos los mismos derechos y debemos exigir que se respeten. Y se pida y se tome en serio la opinión de las niñas y las mujeres.